La vas a flipar con estas natillas caseras que son una auténtica pasada. Súper fáciles y deliciosas. ¡Vamos para allá! Pero antes, darte las gracias por estar aquí viendo este vídeo. Muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por ese like tan bonito, muchas gracias por compartir y si es la primera vez que estás aquí viendo un vídeo y te está gustando lo que estás viendo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, suscríbete, muchísimas gracias. Para prepararlas necesitamos un litro de leche. Vamos a separar aproximadamente un vaso. Ponemos el resto de la leche a fuego bajo en una olla. Añadimos una rama de canela y la cáscara de un limón. Dejamos que infusione. Vamos a poner 5 yemas y añadimos 100 gramos de azúcar. Las batimos muy bien. Al vaso de leche que teníamos reservado le vamos a añadir 40 gramos de maicena y mezclamos muy bien. Una vez que tengamos la leche infusionada, vamos a colarla encima de las yemas y el azúcar. Vamos a evitar que caiga la canela y la cáscara de limón. Mientras tanto, seguimos batiendo. Ponemos esa mezcla en una olla a fuego bajo, le añadimos la leche con la maicena y movemos hasta que espesen. Y mientras tanto, yo voy a prepararme un delicioso café. Pero no un café cualquiera, un café de Meza Coffee. De verdad es el mejor café que he tomado en mi vida. Visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo podáis disfrutar todas y cada una de sus deliciosas variedades de café. Son todas increíbles. Son increíbles disfrutar de estos pequeños momentos, disfrutar de una deliciosa taza de café. Y sí, te lo estoy diciendo a ti, por favor, mímate. Una vez que las tengamos con la textura que nosotros estamos buscando, que estén más espesas pero que no sean tan espesas como una crema pastelera, vamos a dejarlas enfriar y las tapamos con un papel film en contacto. Todas las masas que lleven algún tipo de harina, tenemos que dejarlas con un film en contacto para que no le salga una costra por encima. Y una vez que las tengamos ya frías, las vamos a servir, las vamos a poner una galleta maría, por ejemplo, un poquito de canela, si os gusta, y ya nos las podemos comer. Son una auténtica pasada. Tenéis que hacerlas, tenéis que disfrutarlas y sobre todo tenéis que ser muy felices. Muchísimas gracias. Espero que te hayan gustado. Gracias. 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 Gracias.